Ven, aménos, espérate. Vamos aquí. Hola mis amigos, hola mis amigos. Vamos aquí por la calle donde les voy a mostrar. Por la calle donde va el Calvario. No sé cómo se llama esta calle pero yo les voy a enseñar. Buenas tardes. Vean ustedes. Aquí es un bajadero donde viven las familias para que se ubiquen. Ay, ¿cómo se llama esta? Santa María. La familia Santa María. Vean, se ve bonito la verdad. Les voy a decir yo prefiero pues tener terracería por mi calle porque la verdad estas calles son frescas porque ya teniendo pavimento está calientísimo. Vean aquí. Ahí se encuentra el aquí le llaman el Calvario. La capilla del Calvario. La subida está media dura. Ya les voy a decir. Un poquito media dura que está. Media dura que está. mira qué bonito está. Ay, ¿qué flor será esa? Se ve bonito. Allá es hacia el bajadero de donde venimos está el río donde sube aquí hacia donde va el Calvario. aquí ya empieza. Vean ustedes. Aquí vamos. Ya se ubicaron. Ya les dije que estamos por la calle del Calvario. Vean ustedes aquí. ahí está. Un día voy a vamos a venir y voy a subir pero cuando yo suba voy a tener más descansada. Ahorita ya me cansé porque ya caminé mucho y ya no siento llegar. La verdad porque ya me siento llena soleada. Y necesito llevar guardaespaldas por los lados para irme agarrando porque está muy alto la verdad. Ándale aquí ya están haciéndola ya están aventando el piso. Vean ustedes. Pero yo les digo que yo prefiero que tenés de raza se tiene que ir. Le están poniendo como tabique pero ya nomás lo están formando o si le estarán poniendo tabique no, ¿verdad? Nada, nomás son de ustedes. Esta es la calle donde aquí se entra al calvario oiga. Vean aquí se entra al calvario ahí es el calvario oiga. Están las escaleras altas. Sí las subo pero ya les dije descansada porque así no creo. Ya ando cansadita. Vámonos. Uy, uy, uy. Siento que bueno. Aquí los voy a dejar a ustedes compañeros. Espero les haya gustado este bonito video. ¿Salen? Yo me despido de todos ustedes en el barrio de San Lorenzo. No, ya aquí está Santa Cruz. Quiero que sepan es barrio Santa Cruz porque estamos en en Calvario o es el barrio el Calvario. Ay. Bueno, aquí es el Calvario. Nos vemos. Pásenla bien. ¿No? No. No.